En el bar-restaurante Bandolero, ubicado en la avenida Bolívar Chávez, el Gabinete Departamental de Turismo de Managua, presentó la oferta turística del municipio bajo el lema Managua Toda Dulce con Amor para Vos. Y que, bueno, los empresarios, los nicaragüenses, también los extranjeros están teniendo confianza en hacer inversión aquí en nuestro país. Eso nos invita a ser mejores cada día, es una oportunidad y contamos con una oferta de servicios turísticos de 2.178 empresas turísticas. En esta actividad reiteraron los esfuerzos que han venido realizando para garantizar las medidas higiénico-sanitarias y prevención ante el COVID-19, para garantizar seguridad a las familias nicaragüenses. Estamos garantizando todas las medidas que ha recomendado el MinSA en las distintas instalaciones del área turística de nuestra Managua y en todo el país. El gobierno de Nicaragua ha venido trabajando en la promoción del turismo y el emprendimiento de nuevos negocios, a como lo es el bar y restaurante Bandolero, que fue inaugurado el pasado 19 de julio. Tenemos margarita, margarita de calala, margarita de pitaya, tenemos mojito, mojito de fresa, como puede ver, vamos a hacer café helados, frozen y café caliente. No hay de qué quejarse, porque tenemos los mejores precios de Managua. Ahora la invitación, los horarios. Los horarios, ahorita estamos atendiendo de las 10 de la mañana hasta que se vaya el último cliente. Y luego vamos a tener desayuno, vamos a abrir más temprano para desayuno, almuerzo, cena. Para Crónica TN8, Oretel Gutiérrez.